...música al Estadio de Vélez, allí estamos hablando de Charlie García. Así es, recordemos que lo habíamos visto la última vez arriba, en realidad arriba del escenario, en el teatro, viendo a Gazaya, que había ido a ver esta función, ahora pasó del teatro a la música. Exactamente, en Vélez para ver a Peter Gabriel, allí está acompañado, lo están ubicando. Ah no, se está yendo. Se está yendo. Se está yendo, bueno, pero había disfrutado del recital. También se lo había visto en el recital de El Conjón. Con varios giros de más, ¿eh? Mirá, se está tarareando... Los dos. Sí, cantando... Como parte de un fan... Un fanático. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.